La industria de la salud y la alimentación es una de las industrias que más cambio ha experimentado en los últimos años y mayor crecimiento. Según datos estadísticos, uno de cada cinco españoles reconoce haber realizado algún tipo de dieta y en torno al 40% de los españoles tienen una mala alimentación. En el día de hoy hablaremos con un moganero que conoce de este tema y tiene un negocio aquí en nuestro municipio para tratar de mejorar la vida de las personas. Bueno, Cristian, ¿un moganero? Que tiene su negocio aquí en el municipio. ¿Cómo surgió la idea de este negocio? Mira, pues la idea surge un poco de la época mía como futbolista, ¿no? Yo la verdad que tuve una lesión bastante grave, en su momento tuve una lesión bastante grave y nada, tuve que pasar con una cirugía complicada y me acuerdo todavía de las tres primeras cosas que me dijo el médico una vez que me operaron, ¿no? Que el médico me dijo, oye Cristian, depende de ti que opero o no a jugar al fútbol, tenemos un año por delante, normal que vuelvas a jugar dentro de un año, pero si haces estas tres cosas, igual la cosa va mucho mejor y vuelves mucho antes. Entonces lo primero que me dijo el médico fue, oye Cristian, lo primero que tienes que hacer es comer bien. O sea, tienes que adquirir unos hábitos, tienes que descansar bien, empezar a fortalecer bien la zona y hacer una buena rehabilitación. Te digo, me metí eso en la cabeza, empecé con eso y a partir de ahí fue mi mejor época como futbolista, mi vida cambió por completo y de ahí nace el gusanillo mío de intentar hacer sentir a las personas lo que yo había sentido en ese momento, sobre todo. ¿Cuánto llevas con este negocio? Mira, pues concretamente yo empecé, una vez que terminé el tema de los estudios de nutrición, yo empecé hace ya ocho años, pero exactamente con este modelo de negocio así revolucionario pues llevamos cinco añitos y la verdad que es muy contento. ¿Cómo te surgió el nombre? ¿Por qué este nombre? El nombre, pues Fulguernes, Canarias, bienestar completo, ¿no? Que significa en inglés, al final yo buscamos con esta metodología un bienestar integral, al final yo le digo a la gente que nosotros no vendemos solo dietas y productos, nosotros vendemos una experiencia, ¿no? Nosotros al final vendemos resultados, bienestar y felicidad y un poquito pues para integrar todo el concepto de lo que es el bienestar a nivel general. Bueno, si te parece vamos a sentarnos un poquito y seguimos hablando sobre este negocio. Bueno, ya estamos sentados aquí, estamos habituados en el espacio de trabajo. ¿Cómo elegiste este local y cómo fue un poco pues la distribución de este local y por qué estas diferentes zonas, cómo está dividido? Bueno, el local, la verdad que como te decía antes, hemos aprovechado bastante bien el espacio y bueno, decido pues primero crear una tienda, ¿no? Al final nosotros también somos muy estrictos con el tipo de suplemento, el tipo de alimento porque realmente tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad y al final yo lo que quería en principio era pues un poco que era lo que me había llevado a mí al éxito, ¿no? El tema de todo lo bien que me había ido, pues el tema de la tienda jugaba un papel fundamental, ¿por qué? Porque trabajamos con el tema de alimentación especialmente seleccionada y creada por nosotros, además de la suplementación. Luego decidí tener una cabina estética, tenemos depilación láser, tenemos presoterapia, va todo de la mano del bienestar integral, ¿no? Después tenemos tratamientos corporales y faciales, además de lo fuerte nuestro que son las consultorías nutricionales. Ahora mismo a día de hoy tenemos, son dos cabinas de estética, dos cabinas de nutrición más la tienda. Porque si tuvieras que describir a Full Wellness, ¿cómo lo describirías? Full Wellness, ¿cómo describirías Full Wellness? Pues Full Wellness al final es, al final la misión nuestra está clara, ¿no? Es un rincón donde la gente viene a desarrollarse personalmente, ¿no? Al final lo que buscamos nosotros es que la gente vuelva a recuperar esa felicidad, esa vitalidad, esa energía y sobre todo esa autoestima que están perdiendo, ¿no? Entonces yo describiría a Full Wellness como un rincón de bienestar único y exclusivo, ¿no? Empezaste hace cinco años, me decías que esto era, previamente empezaste a estudiar y todo esto. Desde esos inicios, actualmente, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue crearte un mercado aquí en el municipio? Bueno, la verdad que si recuerdo ahora mismo mis inicios, se me ponen hasta los pelos de punta, ¿no? Pues yo empecé en mi casa, empecé en mi casa, en una cortinita, una libretita y una pesita y después ya montamos un gimnasio donde empecé a pasar consulta en un gimnasio con dos compañeros más del municipio, hasta que ya la demanda fue tanta, tanta, tanta que me acuerdo que venía yo aquí a pasar consulta en una habitación que yo tenía en esta propia casa porque esto es nuestro, al final es mío, de la familia y era una casa. Pues me cogí una habitación ahí y te digo, pasaba consultas en la habitación, ya era tanto la demanda que me paré a pensar y digo, bueno, pues esto ya se está convirtiendo en algo más grande, ¿no? Esto hay que hacerlo diferente, hay que dar un mejor servicio, un servicio de más calidad y demás y nace la idea de montar este centro de bienestar integral. Me decías que tuviste un buen recibimiento antes de este centro, tenías esas consultas en tu propia casa, por así decirlo, luego empezaste con este centro ya cuando lo construiste, en esos inicios, ¿cuáles eran los servicios que realizabas? Mira, pues en esos inicios, nada más, era la consultoría de nutrición, pasaba consulta de nutrición, ese plan nutricional adaptado y ese seguimiento y poquito más, no teníamos ningún otro servicio, ¿y cómo fue poco a poco ofertando otros servicios? Mira, la verdad que al final te vas adaptando, te vas adaptando un poco a lo que va demandando el mercado, ¿no? Nosotros conseguimos al final adaptarnos y buscar un equilibrio entre lo que es resultados y salud, ¿no? Al final, por desgracia, en este mundo la gente viene mucho buscando el tema de la estética, no le pone mucha atención a lo más importante que verdaderamente realmente es la salud y la evolución al final fue esa, ¿no? El tema de, por ejemplo, la tienda, los productos, el tema de la presoterapia, al final lo que queríamos es darle a la gente lo que estaba buscando. Hoy en día la gente tiene poco tiempo, la gente no sabe qué comer, no se para leer etiquetas y demás y al final nosotros se lo damos todo, ¿no? Tú no te imaginas la seguridad que nos da a nosotros de que la gente esté consumiendo lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos que ha dado resultado durante todo este tiempo. Al final para nosotros eso es una tranquilidad, un orgullo y estamos súper agradecidos de que la gente haya aceptado como ha aceptado este modelo de negocio que te digo, lo que nosotros hacemos no lo hace nadie, ni en Canarias ni en España ahora mismo. ¿Cómo es el tipo de clientes que viene a este negocio? Bueno, sobre todo tenemos clientes de todo tipo, desde deportistas, gente joven que quiere cambiar hábitos, gente que ya pues tiene un poquito más de edad y un poquito más consciente y si es verdad que tiene alguna patología, algún problema de salud y demás y sobre todo personas con sobrepeso y obesidad es lo más que tratamos porque estamos especializados en pérdida de grasa abdominal sobre todo. Y como me imagino que son buenos, pero ¿cómo son los resultados una vez que entran y pasa el tiempo? Pues mira, la verdad que incluso nosotros a veces hasta nos sorprendemos bastante también, no se sorprende solo el cliente sino nosotros también porque los resultados te digo, al final lo que nos ha traído aquí ya te digo que el 90% son los resultados, o al final yo lo digo siempre, por desgracia los resultados mandan y lo que hablábamos antes, que la gente al final lo que busca es la inmediatez. La verdad que tenemos esto, lo que tenemos, hemos creado lo que hemos creado porque al final esto requiere de un capital, requiere de buenos profesionales, de un gran equipo y demás y hemos creado esto precisamente por esos resultados y por lo que le transmitimos a la gente y lo que la gente consigue cuando viene a Fútbol Buenas Canarias. ¿Estás notando que la gente quizás en los últimos años después de la pandemia y todo esto se está preocupando más por la salud y está viniendo más a este tipo de servicios? Efectivamente, la pandemia marcó un antes y un después en este tipo de negocios, date cuenta que de los mejores años nuestros ha sido en plena pandemia y después de la pandemia estábamos nosotros muy asustados y demás y la verdad es que sí, que la gente ha empezado a preocuparse un poquito más sobre su salud, está siendo un poco más consciente y al final eso es lo que buscamos. Fútbol Buenas nació para eso, para intentar que la gente tome conciencia y tome responsabilidad sobre su bienestar. Al final yo se lo digo a la gente, al final no somos conscientes de lo importante que es la salud hasta que la perdemos. Total, total. ¿Cómo está el mercado actualmente? Mucha competencia, me decías que el servicio que ofrecen es único, pero mucha competencia, está el sector muy saturado. Sí, sí es verdad, hay bastante competencia, internet también es una industria ahora mismo muy fuerte, muy potente, hoy en día la gente pues tiene muy poco tiempo, le cuesta un poquito más desplazarse y demás y sí es verdad que hay mucha competencia a través de internet y muchos nutricionistas, mucha gente buena que se está formando, que está saliendo y yo soy partidario, yo siempre lo digo, que entre más profesionales somos mucho mejor, ¿por qué? porque al final la gente nos necesita, la gente verdaderamente nos necesita y si nos unimos y podemos llegar a mucha más gente, ¿por qué no? Eso es lo que necesitamos. Competencia, nos sirve a nosotros para seguir actualizándonos, para seguir innovando, seguir mejorando y te digo, bien, súper bien la competencia, me parece perfecta y agradecido porque eso nos ayuda a nosotros también a seguir creciendo y a no acomodarnos. Pero me imagino también que en redes sociales si sigues a gente hay mucho intrusismo, ¿no? O sea, al final mucha gente que no tiene estudios, que da consejos a la población y eso puede hacer un daño, ¿verdad? Efectivamente, al final eso está a la orden del día, eso pasa, va a seguir pasando y eso va a ser imposible controlarlo. Al final yo se lo digo a la gente, ¿no? Al final ya eso es decisión de las personas, al final la gente tiene que ser consciente, tiene que indagar, tiene que buscar, no se puede quedar, porque al final la gente se aprovecha también de que la gente está desesperada y es una pena, y es una pena, y mucha gente cae, mucha gente pica y eso está en la gente, Edu, eso no lo vamos a poder controlar. El internet, por mucho que nos unamos los profesionales para intentar controlar eso, creo que incluso no va a decaer, sino que se va a potenciar, va a ir en aumento y lo que nos espera de aquí a 10 años, pues la industria del internet, yo creo que se va a pegar muy fuerte y es una pena, pero al final depende de las personas, lo que hablaba antes, que tomen responsabilidad sobre su salud, que tengan claro qué es lo que están buscando y que antepongan su salud por encima de cualquier cosa. Que hablando de internet y redes sociales, ustedes también tienen redes sociales y es un campo donde están desarrollándose últimamente, ¿no? Efectivamente, nosotros ahora la verdad es que, mira, pues es algo a lo que no le habíamos prestado mucha atención en estos años, llevamos meses trabajando con las redes, sí es verdad que hemos tenido muy buena aceptación y el boca a boca a nosotros nos ha ayudado muchísimo, pero sí es verdad que ahora estamos en un pleno plan de expansión y el tema de la publicidad, el marketing y las redes sociales, sí es verdad que nos hemos dado cuenta de que es un mundo en el que tenemos que estar y ahí estamos, ahí estamos en las redes sociales y cada vez un poquito mejor. Qué bueno. Me estás hablando todo muy positivo, pero ¿tiene algo negativo este negocio? ¿Has tenido algún mal momento, alguna mala experiencia? La verdad que, bueno, la única mala experiencia que he tenido es convertir este negocio en una empresa, ¿no? Al final, ¿por qué? Porque estamos en un país donde al final los impuestos nos van comiendo, el mantener esto abierto, pues ya te cuesta un dinero cada día y al final, yo siempre lo digo, ¿no? Trabajas para el Estado y si tendría que sacar algo negativo, yo sacaría lo único, ¿no? El tema de lo que nos exprimen, ¿no? Lo que tenemos que esforzarnos para, pues, esto aquí, ver los paquetitos esos y demás, todo eso es muy fácil, pero eso lleva una inversión en tiempo y en dinero atrás que al final nosotros lo hacemos con gusto. ¿Sabes por qué? Porque para mí lo más importante es la gente y para mí lo más gratificante es ver los cambios que generamos en la gente y cuando la gente te lo agradece, al final todo eso merece la pena, merece la pena pagar, merece la pena el tiempo, merece la pena los momentos de estrés y al final, gracias a Dios, tengo un gran equipo que me apoya en todo lo que hago, un equipo formado, profesional y te digo, esto es un trabajo muy gratificante, a mí me encanta y lo único negativo es el tema de crear una empresa. Yo soy de los que digo, yo siempre digo que si yo pudiese dejar esto gratis, porque al final esto no deja de ser una pandemia, el tema del sobrepeso, la obesidad, si yo pudiese no cobrar por la consulta, yo lo haría, pero es imposible porque estamos en el país en el que estamos y abrir esto y tener esto aquí cuesta mucho dinero. Y al final también creas, evidentemente es un tiempo que dedicas, que quitas de tu vida, que me estabas hablando de cuántas horas te pegas aquí dentro. Antes me pegaba más, pero ahora, cuando comencé me pegaba entre 14 y 16 horas y ahora estamos entre 8 y 10 y a veces 12, a veces nos pegamos más, pero no solo lo que pasa aquí dentro, sino lo que pasa en mi casa también. Son muchas horas las que le dedico la semana a lo que es el negocio y la verdad, te digo, lo hago con gusto, pero tienes razón, al final es un tiempo, es un capital que hay que invertir y quieras o no, pues tienes que cobrarlo porque si no es imposible mantener todo esto y seguir prestando el servicio de calidad y los alimentos y los suplementos de calidad que estamos ofreciéndole a la gente. Hablabas del equipo que tienes, ¿cuántas personas forman ese equipo y de qué se encarga cada uno? Mira, pues somos ahora mismo contratadas por la empresa, somos 7 y subcontratadas somos 3. Tenemos pues, tenemos 3 nutricionistas que son Mónica, Álvaro y yo, luego tenemos a Jose que se encarga de toda la parte administrativa y el tema de la venta en tienda, Patricia que es la que se encarga de todo el tema, también parte administrativa y la zona de la estética, después tenemos un asesor financiero y tenemos un buen equipito de marketing que nos apoya en todo este proceso. Y se me olvidaba, claro, nosotros tenemos nuestro propio orador, nuestra propia panadería, panadería, pastelería saludable y tenemos al panadero y al pastelero que son Borja y Cristian, que forman parte del equipo, que son los que hacen llegar toda esta panadería, esta pastelería que tenemos aquí en tienda. Ahora hablaremos del tema de la alimentación, ¿qué horario tienen y cuántos días trabajan en la semana? Pues nosotros trabajamos de lunes a viernes, tenemos el horario nuestro de 9 a 7 de la tarde, de 9 a 19 horas y estamos de lunes a viernes. Me decías parte del negocio, además de la alimentación, de la dieta y de los servicios de estética también, la alimentación, bastante importante. ¿Cuándo comenzaste y por qué comenzaste a realizar prácticamente tus propios productos? Efectivamente, te voy a contar otra historia que tampoco la sabe nadie. Mi padre en su momento, mi padre era muy panero, muy panero, comía mucho pan blanco y demás y yo le decía a mi padre, oye, pa, lo que estás haciendo no está bien, eso tienes que intentar controlarlo y demás porque eso en un futuro, en el presente o en el futuro se te va a dar un problema, no puedes comerte dos panes cuando almuerzas todos los días. Pues a mi padre le detecta un problema de colon. ¿Y qué hago yo? Mi padre, tú sabes que la gente al final cuando lo tienes en casa es muy difícil hacerle cambiar y por la confianza, no sé si por la confianza o qué, pues le costaba mucho hacer una dieta y demás. Entonces le digo, pa, pues lo primero que voy a hacer es cambiarte el pan, te voy a crear yo un pan, voy a hacerte yo un pan y vamos a intentar por lo menos que las harinas refinadas y toda la porquería de esas azúcares y demás, que todo eso lo vayas quitando porque si no al final todo esto te va a agravar el problema porque el médico se lo dijo. ¿Cómo come? El caballero tiene que cambiar los hábitos y demás. Pues creamos el pan, el pan pro, lo creamos, lo creo yo en mi casa, para mi padre. ¿Pero cómo se crea un pan desde cero sin no tener, no? Yo tengo mucha, al ser nutricionista, al final yo tenía idea, no tengo ni idea de panadero, pero sí tengo idea de los componentes, de los beneficios de cada ingrediente. Pues empezamos a indagar, empezamos a indagar, nos costó sacar el pan, al principio mi padre se lo comía y era como parecía un disco de hockey, es verdad, nos pegamos para sacar un buen pan, nos pegamos una media de, creo que fueron 5 o 7 meses y a partir de ahí te digo, mi padre fue al año al médico y mi padre a nivel coronario había mejorado muchísimo con el simple hecho de empezar a cambiar el tema del pan. Imagínate lo importante que puede dar a ser el tema de tú comerte un buen pan con ingredientes de calidad, ingredientes 100% saludables. ¿Por qué? Porque hoy en día el pan está haciendo muchísimo, muchísimo daño. Nosotros lo vemos aquí cada día y de ahí sale la idea de llevar el pan, después de lo de mi padre, de llevar el pan al negocio que yo tengo hoy día. El primer producto entonces, el producto estrella fue el pan. El pan pro, el producto estrella. Me hablabas de eso, me imagino de quitar las harinas refinadas y todo eso, pero, ¿qué tiene en sí este pan o qué bueno produce en el cuerpo o qué no produce con respecto a los otros panes? Mira, pues te digo, este pan está hecho con ingredientes que son ricos en almidón resistente, eso es un tipo de fibra que el cuerpo no puede digerir y que cuando llega al intestino alimenta las bacterias intestinales. Entonces, a nivel intestinal tiene muy buenos beneficios y además lo que aporta el tema del almidón resistente también es que cuando tú lo calientas y lo metes en el frigorífico o lo congelas, ese almidón se hace mucho más resistente. ¿Qué hace eso? Le baja el azúcar al pan y le baja incluso hasta un 30 o un 40% esas calorías al pan. Entonces, a nivel dietético, ya no solo lo nutritivo que es, sino que a nivel dietético también aporta mucho en los procesos, sobre todo de adelgazamiento, de pérdida de grasa y demás. La gente se estará preguntando, ¿y el sabor? Tenemos, mira, pues lo hemos conseguido, hemos conseguido innovar el pan y la verdad que tenemos, con los mismos ingredientes, cambiamos el sabor, tenemos sabor a orégano, sabor a curry y lo tenemos sin sabor, lo tenemos natural. Al final hemos ido innovando el pan, hemos ido escalando un poquito para darle a la gente algo diferente. Al final una de las cosas que yo tengo también es no conformarme con nada y si puedo ofrecerle siempre, intentar ofrecerle algo mejor a la gente para que la gente incluso no se aburra y experimente diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes experiencias, pues ahí estamos nosotros. ¿Pero realmente sabe a pan o...? Saba a pan. Es un pan muy bueno, hemos logrado un buen sabor, hemos logrado una buena textura. Al final se lo digo a la gente, señores, no se están comiendo un pan, no me pueden comparar este pan con cualquier pan de panadería o supermercado, ustedes al final se están comiendo un superalimento porque no tienen más que leer los ingredientes. Empezaron con el pan, pero luego, ¿qué alimentos vino? La verdad que al final lo que digo siempre, han pasado por aquí muchísima, muchísima gente y la verdad que la gente agradecida, pues te dice, oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no haces lo otro? Oye, y así empezamos, pues mira, empezamos con el pan, ahora ya tenemos bases de pizza también de diferentes sabores, ya tenemos queques, tenemos galletas, hacemos cheesecake, brownie, hacemos mucha pastelería y mucha panadería. Ahora mismo tenemos un surtido de producto bastante amplio. Me sorprende eso que brownie, por ejemplo, que uno piensa, ¡buah, tiene un montón de calorías! Es que, ¿y cómo conseguir que sepa bien, evidentemente, a lo mejor no como el brownie que todos conocemos y que no tenga calorías o tantas calorías? Te voy a decir una cosa, es mejor que el brownie que todos conocemos. Cuando lo pruebes, y ya te voy a dar uno para que lo pruebes, pero efectivamente hemos conseguido dar de cuenta que hacer productos saludables y conseguir sabores es lo más difícil, es lo más complicado. Al final no añades azúcares, no mezclas harinas y demás. Y te digo, al final nosotros hay unos estándares de salud como nutricionistas que barajamos y nosotros, por muy bueno que esté un producto, si el producto no tiene unos estándares de salud en la información nutricional que nosotros consideramos óptima para venderlo como saludable, nosotros no lo sacamos, por muy bueno que esté. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues con mucho trabajo, con mucho trabajo, mucha prueba, mucha prueba-error, prueba-error. Y al final lo importante, que es una cosa muy importante y que la gente no tiene en cuenta, no tiene en consideración, Edu, la clave no está en las calorías, la clave está en la densidad de los nutrientes. ¿Qué cantidad de nutrientes aporta este alimento por calorías que ingerimos? No es lo mismo que tú te comas un alimento que tiene 50 calorías, pero esas calorías no te aportan nada, son calorías vacías, te comas un alimento que aportan 100, 150, pero el cuerpo y las células se están aprovechando de la cantidad de nutrientes que tienen esas calorías. Y ahí está la densidad nutritiva, que es lo que nosotros trabajamos en cada uno de los alimentos que creamos, porque al final lo más importante, lo que necesita el cuerpo, lo que necesita la célula, es oxígeno, y el oxígeno te lo dan los nutrientes, no te lo dan las calorías. ¿Dónde tienes guardada la receta? ¿En una caja fuerte? Las recetas las tenemos en una caja fuerte y sobre todo en los panaderos, en la mente de los panaderos y los reposteros. Sí, es verdad que las recetas las tenemos bajo llave. Me comentabas, ¿tienes ya asignados unos panaderos? ¿Son ellos? ¿Confianza plena en ellos? ¿Y ellos son los que trabajan? Efectivamente, son mis manos derechas. Yo creo que si ellos fallan, tengo que cerrar la panadería. El día que ellos fallan, tengo que cerrar la panadería, porque al final, fíjate, es curioso, porque hemos intentado probar a hacer el pan con otros panaderos especializados, experimentados y demás. Y te voy a dar un dato, incluso uno de los mejores panaderos de Canarias no sabe hacer nuestro pan. ¿Cuántos meses pueden trabajar probando una nueva receta, por ejemplo? Nosotros, por lo que te decía antes, entre 5 y 7 meses, mucha prueba-error. Hay recetas que salen muy rápido, pero hay otras recetas que es una locura. Perdemos, te digo, perdemos mucho tiempo, se pierde mucho dinero, se pierde mucha comida, pero al final todo merece la pena. Además de estos productos de panadería, ¿qué más se venden en esta tienda? Mira, pues nosotros tenemos, nosotros somos un centro especializado, te lo había dicho antes, en la pérdida de grasa abdominal, el rendimiento y la calidad de vida. Todos los productos que hacemos nosotros es enfocado a esa especialidad nuestra, que es a la calidad de vida, al rendimiento y a la pérdida de grasa abdominal. Nosotros tenemos marca propia de suplementación dietética, lo hacemos, lo elaboramos nosotros los propios nutricionistas y trabajamos con un laboratorio de Granada. Tenemos nuestra propia marca de tex e infusiones, trabajamos con nuestro propio laboratorio que lo tenemos en Barcelona y después ya pues tiene un surtido de suplementación deportiva que lo trabajamos directamente con una empresa de Toledo. Guau, o sea, ¿cómo se hace eso? Porque eso tiene que ser complicado, ¿no? Y dar con un laboratorio que dé contento. Eso es muy complicado, eso es muy complicado, te tiene que gustar mucho para hacerlo, date cuenta que esa es la diferenciación nuestra, ¿no? Nosotros hacemos algo que no hace ningún nutricionista a día de hoy, a nivel, por lo menos, por lo menos a nivel de Canarias, no lo hace nadie y por eso queremos llevar este modelo de negocio a otros puntos de la isla porque, porque te digo, la gente no lo solicita. Hay que trabajar mucho, hay que probar mucho, al final puedes dar recetas, puedes dar fórmulas y demás, pero primero tienes que probarlo tú, dárselo a probar a la familia, hasta que la familia te diga, oye, pues me siento esto, siento lo otro, me siento así, que te vaya dando un poquito de feedback hasta que tienes una fórmula ya cerrada y dices, oye, esta es la fórmula, esto es lo que vale y esto es lo que vamos a empezar nosotros a probar ahora, a probar, a ofrecerle a la gente y después de haber pasado el filtro de nuestro, la familia, al final somos nosotros los primeros que lo tenemos que probar para después llevarlo al mercado. Pero al final también es complejo porque el filtro de ustedes también tiene que pasar otro filtro, ¿no? Entiendo que a nivel sanitario, eso es lo peor, eso es lo peor, eso es lo que más tarda, la burocracia, efectivamente, al final a nivel sanitario es lo peor, es lo peor, es lo que más cuesta, son los más estrictos, pero vamos, yo encantadísimo porque yo también soy muy estricto con el laboratorio y al laboratorio, a los laboratorios le exigimos mucho porque la responsabilidad que tenemos nosotros aquí es muy grande y nos hemos ganado un nombre y lo que se vende aquí tiene que ser bajo unos estándares de calidad y de seguimiento óptimo, eso es sagrado para mí. No hablabas de la expansión, ustedes ahora mismo tienen esta tienda aquí en Erguilín pero ¿realizan envíos o...? Sí, efectivamente, nosotros ahora mismo hacemos envíos a todas las islas a través de nuestra tienda online, la estamos perfeccionando un poquito porque sí es verdad que la teníamos un poco abandonadita y vamos a empezar a meternos fuerte con el tema del envío online y vamos a empezar un programa de expansión en franquicias montando, tenemos la idea de montar dos, tres centros más por lo menos aquí en Canarias y tenemos el plan de expansión que lo tenemos por todas las islas, la idea es en dos, tres añitos tener el modelo de negocio implementado mínimo mínimo en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, en esas cinco islas mínimo tener uno o dos centros, Tenerife y Gran Canaria son las más fuertes y es el objetivo principal que tenemos, vamos a ir poco a poco. Que te está yendo de lujo el negocio, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios, Edu, estamos contentos, la gente ha aceptado muchísimo la metodología, el modelo, está muy entusiasmada con lo que nosotros hacemos y es por eso que queremos llevarlo a otros puntos de la isla porque la gente lo solicita. Además, una de las cosas que tienen ustedes es que también apuesta, es un negocio que está aquí en Mogán y apuestan por las cosas de Mogán, ¿verdad? participan mucho en actividades deportivas, patrocinios, cuéntame un poquito de esto. Efectivamente, mira, Mogán a nosotros nos ha dado mucho y la verdad que estamos súper contentos por lo que nos ha dado Mogán, por lo que nos aporta, tengo muchos amigos concejales y demás y la verdad que, vamos, apostar por la gente de aquí, aportar por el producto de aquí para nosotros es fundamental, vamos, la base de todo y es más, te voy a dar un dato, tengo un proyecto, tengo un proyecto con la franquicia que me gustaría hacerlo en Mogán, quiero hacer el primer evento de bienestar grande, grande, hacer una convivencia con todos los gimnasios que creemos ahora, nosotros vamos a crear unas asociaciones con gimnasios y quiero juntarlos a todos aquí en el municipio de Mogán y quiero hacer un evento de bienestar y una convivencia desde por la mañana hasta por la tarde y me gustaría hacerlo en Mogán. Me gustaría que Mogán fuese el primer municipio que acogiera ese evento de bienestar porque traeremos gente muy buena y será una convivencia grande y vamos a intentar pues traer gente de toda la isla. ¿Qué importancia tiene la existencia de este tipo de negocios aquí, por ejemplo, en el municipio, además de por la expansión que van a tener y sobre todo también de inculcar estos hábitos de vida saludable desde pequeños porque han ido a actividades incluso con el campus este de los niños más pequeños. Efectivamente, fuimos patrocinadores oficiales del campus Aitami Oliva, Aitami Artiles y la verdad que sí, que al final es muy importante transmitir estos valores, esta educación desde la base, desde pequeños. Yo creo que es lo más importante, creo que tenemos un trabajo duro por delante por hacer, pero creo que la salud viene desde la educación, viene desde la base. Yo creo que al final esto es muy importante para Mogán, es muy importante no solo para nosotros sino para Mogán también y te digo para toda la isla lo que te decía antes somos muchos profesionales entre más unidos estamos y entre más comprometidos estamos con el bienestar social pues yo creo que vamos a hacer un gran trabajo porque no hay medicina más preventiva que lo que es la nutrición y la alimentación. Me hablabas de esos objetivos pero bueno, de aquí a unos años ¿cómo te ves tú? Porque también me imagino que te va a consumir tantos negocios ¿cómo te ves tú a nivel profesional? Quizás dejar de lado esto y abrir otras áreas o seguir plenamente en este negocio. Mira, fíjate pues tengo un proyecto tengo un proyecto en mente yo soy una persona y yo te lo decía antes no, no me conformo al final yo si esto me da a mí un capital pues yo el capital lo voy a utilizar para poder seguir ayudando y una de las cosas que tengo en mente pues es abrir un restaurante de comida saludable de comida rápida saludable ya lo estoy y lo tengo en mente tengo estoy desarrollando el proyecto llevo mucho tiempo desarrollando el proyecto y creo que el primer paso mío va a ser el siguiente paso que diga va a ser el tema de la comida rápida pero saludable o sea como un McDonald's pero saludable pero saludable con todo ya lo que tenemos nosotros pues innovarlo escalarlo un poquito mejorarlo y ofrecerle todo lo que nosotros tenemos aquí en ese modelo de negocio a la gente pero bueno y eso ¿tienes ideas de dónde realizarlo? ya tengo idea la idea en principio estamos estudiando estamos barajando la zona de Tel de las Palmas por el tema del mercado por población empezaremos ahí empezaremos ahí posiblemente 100% seguro pero iremos escalando el negocio seguro porque yo creo que la gente lo necesita y creo que vamos a hacer algo muy bueno para la gente que te está escuchando yo creo que has vendido súper bien con razón pero bueno si quiere venir al negocio si quiere pues un poco demandar tanto los alimentos como el tema de las dietas ¿qué puede hacer? ¿cómo puede acudir a ustedes? bueno pues yo animo a la gente que si quiere un cambio y si quiere recuperar el bienestar y la felicidad que están perdiendo pues que vengan a visitarnos que aquí tenemos un equipo que los va a recibir con los brazos abiertos nos pueden llamar tanto al teléfono fijo como al número de móvil y si no se pueden poner contacto también a través de las redes sociales a través de la página WEI que aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos y para acompañarlos durante el proceso por supuesto pues muchísimas gracias por habernos atendido atendido en este negocio también abrirnos las puertas conocerlo de cerca que es bastante importante un negocio de aquí del municipio que tenemos que decir que también que tenemos apostar por lo nuestro y algo tan importante como apostar por la salud un placer Edu muchas gracias nosotros encantados tenerlos por aquí siempre y más si es para hablar de salud y bienestar nosotros encantados y a ustedes que me están escuchando muchísimas gracias por haber seguido nuestro programa ya lo saben si quieren acudir aquí está en alguien esperándoles para sobre todo mejorar algo tan importante como es la salud que todos deberíamos de cuidar para vivir toda esta vida lo mejor posible y hasta aquí la entrevista con Full Wellness yo como pueden ver me voy con las manos llenas en este caso por productos realizados por esta misma empresa productos saludables como pueden ver como su tan famoso fan que tengo aquí y que compartiré también con mis compañeros ya lo saben si quieren apostar por la salud también por su bienestar aquí Full Wellness en Arguineguín pueden acudir y apostar por ello conmigo 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 Gracias.